¿Sabías que vivimos una verdadera crisis en la educación de los hijos? Nunca antes se había visto con tanta predominancia a hijos groseros, a padres temerosos, a hijos dominantes, a padres confundidos. Antes todo esto parecían casos aislados, ahora más bien parecen la norma. Pero lo peor es que la información psicológica que abunda en la actualidad tiene gran parte de responsabilidad con todo esto. Tiene gran parte de responsabilidad en empoderar a los hijos para pisotear a sus padres. Pero bueno, para eso estoy aquí. Pero ahora la pregunta es, ¿estás dispuesta o dispuesto a entender esta incómoda realidad? Pues bueno, les agradezco muchas gracias por acompañarme una vez más a este podcast de Psicólogo en Casa. En esta ocasión abordando un tema tan pero tan importante que por favor les pido que le den me gusta a este podcast, que lo compartan. Porque urge, urge en verdad que esta información llegue a oídos de todos, por favor. En esta ocasión más que hablar de cuestiones más prácticas, vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la importancia de cambiar nuestro corazón. La forma en la que vemos las cosas. Y en esta ocasión, como les mencionaba, o como ya saben porque ya leyeron el título y bueno, con esta introducción. Tiene que ver con la importancia de empoderar a los padres. Yo diría que ocho o nueve de diez personas que me llegan a consulta son padres temerosos, madres confundidas, padres y madres que no saben qué hacer. Y no solamente eso, sino que me describen dinámicas donde quien realmente lleva los pantalones de la casa es el hijo, la hija. Y por el contrario, los padres toman un papel de estar detrás de ellos. ¿Sabes? Así como yo creo que hace unos veinte, treinta, cuarenta, cincuenta años, era lo común que los hijos eran los que buscaban complacer a los padres, que papá o mamá no se enojaran. Ahora parece que es todo al revés. Que los padres son los que tratan de complacer a los hijos. Tienen miedo a que se enojen, miedo a que se fastidien. Y pues bueno, para eso estamos aquí. Y no solo eso, también les escribí con mucho cariño un minilibro que acompaña este tema tan importante. Es un minilibro donde van a poder revisar toda esa información que les voy a dar, incluso información adicional, en el cual pues tiene como objetivo empoderar a los padres. Y no solamente eso, también como cada uno de mis minilibros va acompañado de un ejercicio, de una forma práctica de poder llevar esto a la práctica. Vamos, valga la redundancia. En esta ocasión, este minilibro viene acompañado de un ejercicio de autoevaluación. Saber realmente si estamos tomando en cuenta toda la información que les voy a dar, la información que va a venir en el minilibro, para ver si realmente estamos haciendo ese cambio de mentalidad. Les doy para empezar una serie de casos, de casos muy particulares para que practiquen. No sé, por aquí tenemos un ejemplo, les voy a dar un ejemplo de esos ejercicios de autoevaluación que van a poder encontrar en el minilibro para que más o menos se den cuenta. Y aunque no consigan el minilibro, pues háganlo en casa, reflexionen, va. Por ejemplo, tenemos a Juanito de ocho años que constantemente desafía las reglas establecidas en casa, como los horarios para dormir, el tiempo frente a la pantalla y la ayuda en las tareas domésticas. A menudo cuando se le pide que apague tablet y se prepare para dormir, ignora las solicitudes de sus padres y sigue jugando. Lo que lleva, por supuesto, a discusiones nocturnas muy largas. ¿Cómo deberías responder en esta situación o cómo deberían responder los padres basándonos en todo lo que, bueno, vas adelante van a aprender en este podcast y en el libro? Pues primero pregúntense cómo reaccionarían y ahí es donde vamos a evaluar si realmente nuestra reacción está siendo respetuosa tanto para los hijos como para nosotros mismos. Y en este minilibro, pues también vienen acompañado de 10 preguntas, 10 preguntas muy interesantes que te van a ayudar a evaluar si realmente esa decisión tiene sentido o no. En fin, no me enrollo más. Solamente les recuerdo que está ese material para ustedes. Quien lo desee puede comprarlo de manera individual. Tiene un costo muy barato que ronda por ahí los dos dólares de precio. Y bueno, para los miembros del canal está gratis. Este es el segundo minilibro que es gratis para todos. Recuerden que cada mes los minilibros de ese mes van a ser gratis. Los primeros dos, por supuesto, para los de nivel básico y para los de nivel avanzado, los de nivel estudiante comprometido. Pues todos los libros que pueda yo construir en un mes, pues van a tener acceso. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos directo a lo que a lo que nos nos interesa, que es pues cambiar justamente esta mentalidad, identificar en qué nos estamos equivocando. En fin, obviamente esta esta realidad que estamos viviendo no surgió de la nada. Hace de nuevo 20, 30, 50 años, sí que había una tendencia muy desagradable de padres abusivos, de padres que no les importaba en lo absoluto el bienestar de sus hijos. Y muchas instituciones, psicólogos, escuelas de salud mental, en fin, pues lo notaron. Y empezó a surgir mucha información sobre la importancia de respetar a los hijos, sus derechos, en fin, mucha información muy positiva. Claro que sí. El problema es que hemos ido de un extremo al otro. De un extremo donde los padres eran abusivos, dominantes, al otro, al opuesto, donde los hijos son abusivos y dominantes. ¿Por qué? Porque no hemos entendido de fondo cómo debemos actuar. Y muchos padres, muchas madres simplemente se quedan en eso, en el miedo de hacer una cosa o de no hacer otra, por miedo justamente a herir a sus hijos, a traumarlos, a mucha información que por ahí hay. Y definitivamente, como les digo y como por el título ya lo intuirán, los psicólogos hemos tenido mucho que ver. Y particularmente aquellos psicólogos tan despegados de la realidad. Psicólogos que no buscan soluciones, que buscan poner un diagnóstico, que buscan encontrar una respuesta, muchas veces medio locochona ante los problemas, pero la respuesta no siempre viene acompañada de una solución. Y claro, como se difunde por tantas partes y claro que es información muy interesante, la gente la adopta y no saben, no saben en verdad cuántos casos de personas atiendo que el primer paso es limpiarles toda esta información. Y por supuesto también, como no hay solución, simplemente hay reclamos, quejas hacia los padres, pues tenemos y terminamos con padres débiles e hijos mentalmente empoderados. Pero bueno, como ya les digo, vamos a abordar tres puntos principales para que sepas más o menos por dónde va este podcast. Primero vamos a hablar de esas herramientas que se les da a los padres, a los hijos, perdón, y de lo contrario, las que se les quitan a los padres. En segundo lugar, vamos a hablar de que realmente no podemos guiar a los hijos siendo padres débiles, no se puede. Así como ya hice un podcast explicándoles por qué es imposible ser feliz siendo una persona mental y emocionalmente débil, pues de igual manera no puedes guiar a tus padres y tú, a tus hijos, perdón, si tú estás emocional o mentalmente debilitado o debilitada. Y por último voy a darte cuatro, cuatro opciones de cómo recuperar esa fuerza, de cómo empoderarte, de cómo ser un padre fuerte, no fuerte en el sentido dominante o en el sentido agresivo, sino fuerte en el sentido de la inteligencia, de la sabiduría, de la astucia. Esa es la verdadera fuerza que no estamos teniendo. Pues bueno, como les digo, actualmente a los hijos se les está dotando de herramientas para dominar y doblegar a sus padres, como no tienes una idea. Hay muchos videos, de hecho, en redes sociales, sobre todo TikToks, que a veces pues son tan cortitos los videos que de por sí en la actualidad tenemos mala retención, mala atención. Y bueno, con estos videos que afortunadamente pues ya como que la moda está dando paso a otras cosas un poquito más interesantes, ya por eso incluso TikTok está haciendo videos más largos. Pero bueno, ahí hay mucha abundancia de información que decide que si padres narcisistas, que si padres controladores, que si padres abusivos y vamos, yo no te voy a decir que no los no los hay. Por supuesto que los hay. El problema es que muchas veces son las personas abusivas las que escuchan esta información para sacarle provecho. Y como les digo, obviamente se habla de este tipo de padres negativos que como les digo, sí que los hay, pero no se te dice cómo sacar provecho, cómo beneficiarte, cómo, cómo tú como hijo, cómo hacer lo mejor posible para no perpetuar este círculo. Y no nada más, bueno, no nada más en TikTok, también me ha tocado personas que van a terapia y que los terapeutas les hablan pestes de los padres, etcétera, pero nunca les dicen cómo conectar con ellos, cómo defenderse de manera adecuada. Y bueno, tenemos a hijos que que se justifican y justifican todas las cosas absurdas que hacen con que hay es que mamá me 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 lastimó o me traumaste o cosas que simple y sencillamente no tienen sentido. Y es algo tan frecuente, no solamente de los hijos hacia los padres, en general buscamos o sembramos y cosechamos una cultura de la de la víctima, de la victimización tan fuerte. Hace unos días me empezó a salir los videos de una chica, una chica que representaba, no hacia TikToks, shorts, donde se representaba como la jefa y como la empleada, no? Y bueno, daba información muy interesante, no? De cómo ella o cómo se le debe responder a los patrones, a los jefes para no permitir ciertas injusticias laborales. Y como les digo, era muy interesante, utilizaba incluso a veces fundamento, fundamento legal, etcétera. Y yo no digo que esté mal. El problema es que seguía y seguía y entre más lo veía, notaba algo. Esta actitud de no me voy a dejar que es tan prevalente hoy en día y tiene mucho que ver con esta del victimismo. Y se nos olvida algo. Se nos olvida que quién sabe, si nos va bien, a lo mejor algún día yo voy a ser patrón. Algún día yo me voy a ver en la necesidad, por decir algo, de pedir algo a mi empleado. Y realmente esa información que surge no nos sirve para eso. No sirve solamente para plantarle cara y ser, ser, entre comillas, grosero, pero con respaldo ante mi, ante mi jefe. Para ser soberbio con justificación. Y creemos que eso es defendernos. Cuando al final, claro, si yo soy soberbio con mi patrón y le digo no, porque mira, en tal ley se dice esto y esto y esto y yo no voy a aceptar. Y en fin, claro, tengo derecho y tengo justificación y respaldo para hacerlo. Claro que sí. Pero qué va a pasar cuando las cosas cambien? Ya sea que yo necesite algo que mi jefe no esté obligado a pedirme o cuando yo sea jefe y me vea y sepa que a lo mejor ese mismo jefe que a mí me están enseñando a ponerle límites de manera poco, poco productiva. O poco beneficiosa a largo plazo cuando yo sepa que ese jefe realmente la vive igual o peor que yo. En fin, es algo para reflexionar porque sí que en la actualidad se nos da muchas herramientas para atacar, para entre comillas defendernos. Pero realmente lo que hacemos es aprovechar ciertas cosas para prevalecer dinámicas de resentimiento, de rechazo, de falta de soluciones. En fin, no? Y justamente eso es lo que hace falta. No hay información que nos dé soluciones, que nos digan cómo actuar. Y bueno, yo sé que por el momento estoy señalando muchos puntos y he criticado muchos, pero no te preocupes. Sigue aquí y te voy a dar soluciones porque eso es lo que hace falta. No, esto por supuesto provoca padres paralizados por la culpa, tanto por la culpa interna como por la externa. Porque claro, muchas veces me dicen, es que quise decirle esto a mi hijo, pero se enojó o me dijo esto, me dijo aquello y se paralizan. Y por supuesto, hijos que llevan las riendas. Hijos que cada cosa que dicen los padres ya saben cómo responder. Porque así como hay muchísima información que los hijos utilizan para ir en contra de los padres, para lastimarlos, para hacerlos sentir culpables. Realmente no hay mucha información para los padres, para fortalecerse y poder llevar las riendas saludablemente de su familia. No la hay, al contrario, la poca información que hay, bueno, no es tan poca, la verdad, hay mucha. Pero la información que hay para los padres, al contrario, los hace sentir más culpables. Les dicen, no es que tienes que hablar con tu hijo y ya, ya hablas con tu hijo, pero como tu hijo te tiene la bota sobre la cabeza, pues no le importa lo que le hables. Y entonces, ¿qué pasa con los padres? Se sienten culpables. Es que ya hice lo que me decía, lo que decía en tal video, etcétera. Y pues no lo logré, ¿no? Y bueno, los videos como sea, también hay mucha información y no podemos esperar que solamente viendo los videos se van a resolver todos los problemas, especialmente aquellos más difíciles. Así que incluso me ha tocado pacientes que fueron, por supuesto, primeros seguidores y pues de toda la información que doy, a veces no está la información específica para ellos. No pasa nada, ya vinieron conmigo, pues bueno, yo los guío y les digo, ah, mira, es que tu caso es así. Como les digo, no hay tanto problema cuando es información que no es suficiente para los padres. El problema principal es cuando ya estás yendo a terapia, cuando ya estás pagando, ya estás invirtiendo tu tiempo en una atención más personalizada y aún así te dan lo mismo que hay en los videos, lo mismo que hay en redes y lo mismo que no te sirvió. ¿Va? Bueno, este, ahora sí, bueno, pues este, quiero guiar a mis hijos, ya, ya vi, este, que tengo que hacer las cosas diferentes, etcétera. Quiero guiarlos. Perfecto. ¿Cuál es el primer paso? Fortalecerte. Para eso es este video. Porque ya lo digo, no puedes guiar a tus hijos a ningún lado siendo débil, siendo frágil, teniendo miedo. No se puede. No se puede. Perdóname, no se puede. Yo sé que quieres que sí, pero no se puede. esto es porque creemos que es normal sentirnos confundidos sentirnos perdidos no saber qué hacer, tener miedo a cada paso no, no es normal y lo justificamos, claro que lo justificamos no es que incluso empezamos a decir cosas que no tienen sentido no, 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 es que yo ya intenté todo y mi hijo no, no, nada nada resuelve las cosas o es que mi hijo no entiende cosas que no son ciertas o que son verdades a medias y que solamente usamos para justificar nuestro descontrol emocional y te voy a decir algo cierto es que hay casos donde se puede hacer poco te lo voy a confesar usualmente tengo muy buenos resultados con mis pacientes usualmente, pero no te voy a decir que en todos son perfectos hay factores externos que dificultan o pueden dificultar mucho las situaciones y mientras esos factores externos no se vayan o no y a veces están fuera de nuestras manos por ejemplo me han tocado casos donde las mismas autoridades las escuelas por ejemplo cuando son divorciados el padre o la madre o en general otras partes que sí que tienen autoridad sobre los niños no nos apoyan y sí que es muy difícil muy difícil salir adelante pero aún así en esos casos yo se los digo ya sabes que esto va a tomar tiempo o a lo mejor han habido casos han habido casos donde yo les digo sabes que no tienes el poder para hacer esos cambios pero aún así aún así tienes que mantener un control emocional para por lo menos no empeorar las cosas ¿no? por ejemplo dos casos que recuerdo ahorita brevemente ambos son en Europa por ahí hay una persona que me escucha le mando un fuerte abrazo casi siempre me escucha y le agradezco mucho pero es una mamá perdón una abuela una abuela que ama a sus hijos se preocupa por ellos perdón ama a sus nietos se preocupa por ellos les ha dado educación pero los padres son un caos y no solo eso las autoridades son otro más y le quitan por completo la autoridad a la abuela yo le dije sabes que hay muy poco que podemos hacer y aún así lo que trabajábamos y la felicitaba porque se veían cambios obviamente muy limitados pero se ven ¿no? hay otro donde también las autoridades que a veces meten su cuchara solamente para empeorar las cosas pues le quitaba todo el poder a la madre estoy hablando de países como te digo europeos nórdicos que todavía son más estrictos ¿no? más más especiales ¿no? y en fin le quitaban por completo el poder a la madre para poder disciplinar a su hijo pero y le daban todo el poder al hijo en fin cosas muy desagradables pero aún así en esos casos el control emocional es el primer paso entender que esto es un proceso no permitir que las dificultades penetren o por lo menos dentro de lo que se dentro de lo que se puede poner esa barrera porque de nuevo siendo débil estando confundido no puedes orientar absolutamente a nadie ¿no? y justamente también dentro de esta debilidad o de esta aceptación a lo negativo tiene que ver con que nos han enseñado a aceptar antivalores y por supuesto que los resultados son malos por ejemplo ¿cuántas veces no te han dicho a ti que tienes que ser paciente? ok suena muy bonito claro que sí pero cuando te das cuenta que te están invitando a ser paciente con cosas malas que te están diciendo que tu hijo te puede estar escupiendo en la cara pisoteándote y aún así tú tienes que ser paciente y hablar y hablar y hablar es decir ser paciente con cosas que no sirven con cosas que no se deben permitir es un antivalor y te lo están enseñando te han enseñado que debes hablar y hablar cuando debes actuar cuando debes poner una consecuencia cuando debes poner un límite y tienes que poner una reacción te han dicho que está bien hablar y hablar cuando debes actuar te han dicho que está bien tener miedo a corregir a medir tus palabras a pensar que le puedes hacer más daño a tu hijo diciéndole la verdad y las cosas como son que simplemente dejar lo que haga y que y que al final él se sienta con el poder de que tus palabras le entren por un oído y le salgan por el otro te han hecho creer que es mejor eso hablar y hablar no importa que que no reciba consecuencias te han hecho creer que es normal vivir angustiada te han hecho creer incluso que debes sentirte culpable si no te angustias si no estás mortificado si no demuestras una ansiedad profunda te han hecho creer que que eso es normal tenemos que luchar contra estos antivalores y aquí por supuesto les voy a invitar a que analicen cada uno de ustedes cuáles son esas cosas que les hicieron creer que era parte de ser buena madre buen padre pero que en realidad los ha llevado al infierno a ustedes y a sus hijos analícenlo no pero bueno una vez analizado esto una vez identificado que tengo que ser fuerte que tengo que desechar muchas ideas que me metieron a la cabeza la siguiente el siguiente punto es bueno como puedo recuperar esa fuerza primero pues bueno justamente es eso abre los ojos si tú no abres los ojos y tú sigues esperando poder hablar con tu hijo y que solo hablando sin consecuencias él entienda olvídalo no 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 o sea si no todo esto que ya dediqué ya llevamos como 25 minutos hablando si tú todo esto no lo incorporas no abres los ojos no decides cambiar con base a esto pues está bien es tu decisión no hay problema pero no esperes cambio si tú no piensas cambiar desde adentro segundo ya hablamos de los antivalores pues ahora cultiva valores no te enseñan no nos enseñan a cultivar valores bueno y lo que nos pongo que nos enseñan pues son cosas así medio medio sin chiste no nos enseñan realmente en dónde aplicar esos valores no cómo combatir con ellos estas ideas erróneas por ejemplo cultiva el valor del entendimiento de la sabiduría para saber que como ya les he explicado todo es un proceso hay veces que necesitamos equivocarnos hay veces que necesitamos caer todo eso es entendimiento y sabiduría cultiva la fe cultiva la fe y la esperanza de que todo es parte de este proceso de que todo tiene una razón de ser eso es fe cultiva también este la la virtud de ser organizado de aplicar lo que estás escuchando no nomás que que te suene muy bonito y ya no vuelves a ver un podcast o si lo ves pues no lo llevas a la práctica no te propones decir oye de todo esto esto que me platicó el Fernando en psicólogo en casa voy a aplicar esto promulga y cultiva en ti eso el ser práctico el buscar soluciones ese es el segundo punto cultiva valores en ti el tercer punto para empoderarse es justamente planear tu respuesta oímos todo esto lo oímos y bueno claro con eso ya nos hacemos una idea y así tenemos una idea de cómo contestar pero no nos damos el tiempo de sentarnos de escribir ok cuando mi hijo me responda esto voy a responder aquello cuando me reproche esto voy a responder esto por supuesto quienes se toman el tiempo para compartir en los en en el chat pues sus dudas y preguntas pues ya están avanzando un poco también los que tengan el minilibro y hagan este ejercicio también tiene mucho que ver no pero tenemos que acostumbrarnos a eso no esperarnos hasta que tengo el problema encima o que ya estoy en el problema para ver que respondo créeme que no vas a responder bien créeme que vas a arruinar aún más las cosas planea y hablando de estar en el problema aprende a ver por encima de la tormenta esta es una técnica que he mencionado mucho recientemente y sobre todo en mis pacientes y la verdad que es muy necesaria aprender a ver por encima de la tormenta que significa esto significa despegarnos emocionalmente de las cosas de los problemas particularmente por supuesto en lugar de yo estar viendo cómo voy a reaccionar en mientras estoy pues en la desesperación en el miedo en la ansiedad respira y trata de ver las cosas por encima despegándote emocionalmente y viéndolas de manera lógica hay muchas formas de hacer esto también bueno los ejercicios del minilibro te van a ayudar a pensarlo y otra forma es ok si yo estuviera imaginemos que yo no estoy en este problema cualquiera que sea me voy a imaginar que en lugar de yo estar en el problema está mi amigo mi amiga mi hermano mi mamá mi papá mi hijo qué recomendación le daría ese es un ejercicio muy bueno y de hecho en ese ejercicio nos damos cuenta del cambio abrupto que hay cuando nos salimos del conflicto cuando vemos la tormenta por encima porque a veces cuando damos consejos somos muy buenos muy lógicos muy razonables pues tenemos mucho mejor raciocinio cuando estamos adentro nos perdemos obviamente el objetivo es que poco a poco puedas desarrollar esa habilidad de actuar de manera sensata aún estando adentro del problema pero para aprenderlo primero tenemos que aprender a salirnos tomar decisiones saber lo que tenemos que hacer entender lo que es correcto y lo que no y sobre todo que debemos hacerlo correcto aunque nos cueste trabajo porque a veces hay padres que me dicen ay no pero es que eso me da miedo ay no pero es que eso me cuesta trabajo ay no pero eso se me hace difícil ay no pero es que y si pasa algo malo ay no es que me duele mucho ok ok mi pregunta es si tú vas a tener esa actitud de ay no porque me cuesta trabajo entonces no esperes nada de tu hijo porque no es justo que tú le digas por decir algo a tu hijo haz la tarea si sabes que es algo que le va a costar trabajo que le va a frustrar que no le gusta etcétera etcétera no le puedes pedir que él venza todo esto y tú no hacerlo entonces eso es lo que tenemos que hacer salirnos ver lo que tenemos que hacer y hacerlo que te da miedo pues no importa lo haces que este te va a doler pues no importa lo haces porque así como uno quiere exigirle a los hijos primero se tiene que exigir uno mismo y este no es la excepción pues bueno vamos a ver a grandes rasgos pues esto es el tema del día de hoy por favor dejen sus dudas sus comentarios vamos a saludar por aquí a algunos de ustedes a los miembros a quienes me dejan preguntas por aquí ya hay varias personas que ya son muy habituales como por ejemplo tenemos a Liz Velásquez tenemos también a Maggie Colin que dice hola Fer esto lo puedo aplicar para acercarme a mi hija adulta que no vive conmigo ni me habla pero como un intento para ser su amiga el caso de mi hija es como el gato bribón me hizo recordarla saludos Maggie el gato bribón para quien no sepa es un cuento que acabo de subir hace unas horas a mi canal de historias para reflexionar me encantó está muy bueno ese cuento y habla precisamente de los de la insistencia de muchos jóvenes de hacer cosas malas sabiendo que pues les puede traer consecuencias malas hablo en cosas más generales no tanto de la casa sin saber pues bueno que eso les puede traer consecuencias y al final les termina dando en este caso Maggie claro definitivamente te va a ayudar porque así como en el gato bribón el gato necesitaba enfrentarse a eso y recibir cierta consecuencia para saber que lo que su mamá le decía era cierto lo mismo va a pasar con la tuya con tu hija si tienes que estar mentalizada mentalizada en que pues tu hija va a batallar y va a pasar algo ella no va a ser o muy difícilmente va a despertar un día y va a querer acercarse a ti la vida le va a necesitar dar muchos golpes si quieres que esos golpes sean lo mínimo y poder estar más lo mejor posible para ella pues tienes que trabajar en tu estabilidad porque en tu estabilidad en tu vida dedica tiempo para ti disfruta tu vida ten fe en ella cuando hablamos de valores perdón ahí está porque tú crees que es normal estar angustiada todo el tiempo por tu hija no es normal ni es benéfico córtalo ten fe en ella que va a caer si esperemos que Dios quiera que no sea algo grave y pues si tiene que ser grave pues así va a ser incluso en el gato bribón pues mencionaba también esto de tema del fofo un jovencito por ahí que está metido en broncas grandes y que espero hacer creo que voy a hacer un podcast este viernes sobre él pues lo mismo él se metió en esta bronca y necesita vivirla si llega mami papi y lo saca no va a aprender lo mismo con tu hija entiende que necesita vivir esto y que y que le va a hacer bien pero mientras tú estés en desesperación no no esperes cambios no esperes muchos cambios o no esperes ser una persona adecuada para hallarla respeta este tiempo y disfruta este tiempo también de de distanciamiento que yo sé que es difícil pero eso no significa que sea imposible o no significa que el que sea difícil sea una excusa para que no lo hagas saludos saludos a Paulina Guerrero gracias un fuerte abrazo tenemos también a María Jiménez que dice hola Fernando tengo un poco de seguirte soy una señora de 58 años y soy muy indecisa en todo soy diagnosticada con estrés postraumático y ansiedad será por eso que me cuesta mucho tomar decisiones saludos María brevemente te voy a tratar de responder digo no es tanto el tema pero aún así no me quiero quedar sin responder tu duda que es muy interesante me preguntas que si el hecho de que seas muy que el que te hayan diagnosticado es con estrés postraumático y ansiedad tiene que ver con con que seas indecisa a ver entendamos que son los trastornos mentales los trastornos mentales las enfermedades psicológicas no es como las enfermedades físicas que llega un virus o que pasa algo en tu cuerpo y funciona mal como tal no es así es importante eso porque me planteas tu pregunta como si ay es que me llegó el estrés postraumático y la ansiedad y por eso tengo estos otros problemas como si el estrés postraumático y la ansiedad fueran un elemento que viviera en tu interior no al final de cuentas digo no sea que se deba a tu estrés postraumático pero al final de cuentas la enfermedad mental es una forma en la que empieza a funcionar la mente que es inadecuada pero hay razones por las cuales lo sigue haciendo esto no significa que que si ya tengo este problema ya voy a vivir con ese problema no eso es una mentira que te han hecho creer justamente como digo el día de hoy muchos psicólogos que no es cierto o sea el hecho de que tú no puedas como psicólogo o algunos algunos psicólogos no te puedan ayudar eso no significa que no haya forma de ayudarte claro que la hay de todo esto hay formas de ayudarte no te me quedes con nada pues ya ni modo ya tengo estrés postraumático eso se trabaja y ve con alguien que te diga oye sabes que podemos hacer esto aquello porque al final de cuentas te la voy a poner al revés no es que el estrés postraumático y la ansiedad tengan te provoquen falta de decisión muy probablemente esas características que te han hecho ser una persona poco firme poco segura de ti misma alimentan la ansiedad y el estrés postraumático que tienes entonces que tenemos que hacer aquí de nuevo fortalecerte tomar el poder en ti porque en el momento en el que ya dices no pues ya tengo esto ya en ese momento toman el poder esas esas patologías toman el poder de ti y ya no hay forma de salir porque porque tú crees que no la hay esto es como el cuento del elefante y la cuerda un elefante que está amarrado de una cuerda sumamente frágil y que la podría romper muchas veces no la rompe o no la puede romper si en su mente cree que no puede y esto es lo mismo yo no te voy a decir que de un día para otro vas a curarte y demás no pero a medida que tú te fortalezcas y te hagas una persona que confíe en ella misma que aunque sea un pasito sales o vas rompiendo esta ansiedad este estrés postraumático y demás te vas a ir fortaleciendo y de la misma manera todos estos todos estos síntomas desde los más sencillos como la indecisión hasta los más graves no es que se vayan a debilitar pero en comparación van a ser menos ¿no? Rita Alvarado hola yo lo llamo desapego y desinterés en no batallar con el adolescente y dejar ser solo pensando en mi bienestar pues Rita pues esto es una idea que te han metido una idea de culpabilidad te voy a preguntar algo y digo no sé si es una persona religiosa la mayoría de los que me escuchan lo son a mí no me interesa entrar en aspectos religiosos pero este es un buen ejemplo ¿no? para muchas personas que son religiosas pues bueno se considera a Dios como el padre ¿no? y pensar de esta forma sería tanto como pensar que si él no baja y nos mueve como si fuéramos muñequitos entonces hay un desinterés y pues no no es así es una manera infantil de ver las cosas la realidad es que tomando el ejemplo de la divinidad él nos da todo 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 para resolver nuestros problemas todo una cabeza sumamente capaz recursos nos da todo para resolverlos y los hemos resolvido y ahí vamos ahí vamos con problemas si otros arreglamos unos salen otros pero ahí vamos vamos pero no lo hace ¿por qué? porque eso necesitamos para sanar para crecer para fortalecernos si nos agarra como muñequitos y nos pone y se desespera ¡ay! ¿por qué no haces esto? no hay crecimiento y lo mismo pasa con los hijos no es no batallar con el adolescente dices yo lo llamo desapego y desinterés y no batallar con el adolescente a eso no se le llama desapego y desinterés a eso se le llama sabiduría a eso se le llama entendimiento porque claro yo se los he dicho Rita si ustedes me dicen no 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 es que mira mira Fernando si yo me pongo y me desespero y le grito y me enojo y lloro y me desespero y todo esto mi hijo va a estar bien mira mira ya lo intenté y mira que bien está mi hijo si tú me dices eso o cualquiera me dicen eso ¡ah! maravilloso yo pongo mis clases de llorar y de desesperarse en verdad pero no es así ese es el problema que hacemos lo que creemos que es lógico correcto en lugar de lo que es lo que nos va a traer un beneficio entonces es eso es sabiduría es entender cómo funcionan los pensamientos cómo funcionan los procesos de evolución del ser humano y de los hijos lo otro el estar desesperado no es apego no es que me interese mucho es que yo no tengo control por mis emociones y como me claro que da miedo claro que da miedo ver a los hijos cometer tonterías o en fin da miedo por supuesto si yo no lo controlo pues voy a justificarme para hacer ese tipo de cosas que al final empeoran la situación todas las personas con las que he trabajado y que han aprendido y que han visto buenos resultados de estos cambios de mentalidad ven los resultados y no es que se les quite el miedo no es que no estén preocupados no es que estén desapegados es que entienden el mundo entienden cómo funcionan sus hijos y aunque bueno es difícil pero ya ese entendimiento los ayuda a actuar como deben ser todo esto es la es el programa que te metieron y de nuevo si fuera un programa bueno pues úsalo o que no o sea también tengo que ser honesto si a ti te funciona pues úsalo no hay ningún problema maravilloso pero si no te funciona y lo sigues usando pues bueno María Aurora Dávila dice hola yo con mi hijo mayor frecuentemente me culpa de situaciones que no estudió porque no le puse atención ahora no voy a ahora no voy un accidente y no se operó y dice que no le ofrecí pagar su operación ya que necesitaba cirugía cómo puedo hablarle cómo puedo hacerle ver perdón que fue parte de su responsabilidad no atenderse saludos María me hubiera interesado saber cómo manejas actualmente esto para saber qué hacer para hacerlo opuesto en este caso lo que te voy a recomendar así de manera muy práctica primero límpiate de esa culpa o sea eso no tiene nada que ver nada que ver o sea un ser humano responsable no me dice su edad pero bueno un ser humano responsable hace las cosas solito lamentablemente aquí yo no sé por qué si ya trae un temperamento que apunta hacia eso o si de alguna manera aprendió a ser dependiente tenemos que romper con eso ¿no? y para eso lo primero es pues no caer en esa culpa ¿cómo se responde? muy sencillo ah pero antes de decirte cómo responder tienes que tener algo claro tú cualquier cosa que tú le digas no esperes a que te diga ah sí cierto tienes razón mamá no porque esta culpa le da muchísimo poder ponte a pensar María hasta qué punto le da poder que se está lastimando físicamente o no se está beneficiando no se está curando físicamente con tal de no perder ese poder está grave y tienes que poner un alto ya y por supuesto como te digo cuando respondas esto no esperes a que te diga sí mami tienes razón no no lo va a hacer lo va a lograr mientras tú no mientras tú te mantengas firme en lo que es correcto y él va a entender también lo que es correcto pero mientras tú no tengas firme y tú me andes tambaleando porque te reclama dándole tanto poder al reclamo pues no vas a ver avance entonces ¿qué le respondes? simple y sencillo y decirle mira hijo número uno ya te he explicado mil veces cómo son las cosas lo digo así porque bueno me faltan muchos detalles no sobre el caso pero no le vas a repetir por favor no repitan lo que ya han dicho mil veces si acaso referencienlo diciendo eso ya te he dicho las cosas como si mil veces pero te voy a decir una cosa nada más hijo esta actitud que tú estás tomando de esperar que mami te pregunte mami este porque te ponga atención yo entiendo hijo y te comprendo y sé que hace falta pero si tú sigues amarrado a eso dándole poder a mami el que se quita poder eres tú entonces me puedes decir eso yo te voy a decir algo yo no voy a tomar esa culpa no tanto por mí porque pues bueno las madres somos medio masoquistas y a veces nos gusta agarrar culpa pero no lo voy a hacer eso nada más por mí lo voy a hacer por ti porque si yo me agarro esa culpa y me la y me la creo entonces te voy a hacer creer a ti que el no tomar la fuerza sobre tu vida el poder el control está bien es normal y yo no quiero hacerlo no por mí sino por ti entonces de aquí en adelante puedes decirme lo que quieras yo simple y sencillamente te voy a responder siempre lo mismo el poder está en tus manos si de repente Dios no lo quiera llega y me cae un meteorito ¿qué va a pasar con tu vida? ¿vas a desaparecer? ay es que no está mi mami ya no me va a poner atención me va a preguntar pues ya no voy a hacer nada no verdad vas a salir adelante yo hijo y esto es bien importante María Aurora y todos los demás esta siguiente frase es muy poderosa así que grábenla yo hijo creo en ti yo sé que tú puedes salir adelante conmigo sin mí y a pesar de mí el problema es que tú no crees en ti entonces yo como te digo voy a seguir creyendo en ti y no voy a caer en esas actitudes en las que simple y sencillamente te estás deteriorando a ti por eso lo voy a hacer brevemente la explicación ¿cuál es? si te fijas no estoy cayendo en el no hijo pero es que yo he hecho y así como defendiéndome como si tuviera algo de que defenderme no tienes nada de que defenderte o sea cualquier persona o sea entendamos algo las palabras son palabras no tienen poder si tú no se lo das entonces que te reclame pues eso no tiene mayor poder entonces no estás respondiendo como defendiéndote como de ay no mira hijo pero mira si fue una mamá o si te pedí no 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 porque eso sería caer en su juego al contrario esta firmeza la estás haciendo por su bien y es cierto lo que yo acabo de decir es una verdad entonces el hecho de que no lo hagas como defenderte que ni siquiera tengas la necesidad de defenderte eso para empezar te pone en el lugar que necesitas estar de autoridad y de estabilidad emocional y de sabiduría ¿ok? y lo segundo el no permitir esto por no por ti porque a ti no te afecta o no permites que te afecte sino por el bien de él ayuda a que cambie las cosas porque le hablas de fuerza fuerza para él determinación para él y a todos los adultos nos gusta que nos hablen de esto te digo al principio no lo va a aceptar por supuesto que no pero tú mantente firme y ten esta claridad y las cosas caen por su propio peso vamos con Rosa Caballero que dice hola Fer gracias por sus valiosos videos tengo un hijo de 18 años que fue diagnosticado con TDAH y es muy desordenado no logro que mantenga orden en su cuarto será será aceptar su desorden o que hago no 18 años búscame por favor el el podcast de este contrato para adultos porque esto del TDAH es otra basura no digo que no exista por favor no me malinterpreten pero la forma en la que se ha manejado es una basura es un veneno que han venenado tantas personas ¿por qué? porque te dicen entonces que tienes TDAH y ya todo se justifica ¿qué es el TDAH? brevemente el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que bueno se está estudiando todavía no se comprende del todo pero bueno se ha identificado y básicamente consiste a mí no me interesa poner que los los criterios diagnósticos que muchas veces es lo que hacen en muchos lados y de repente dicen ah se distrae fácilmente yo tengo TDAH ¿no? en tu caso pues voy a suponer que le diagnosticaron esto de forma de manera formal pero bueno hay mucha mala información sobre esto y se y hace un daño profundo toda esta cuestión pero bueno imaginemos que ya vas llevas a tu hijo y te dice que tiene TDAH este y pues ya tiene TDAH te pregunto ¿te dieron atención para ese TDAH? ¿te dieron herramientas? ¿te dieron escuela para padres? ¿te dieron grupos de apoyo? ¿te dieron y sobre todo te dieron una solución no para que se le quite el TDAH porque no va por ahí sino para saber cómo educarlo? por lo que veo yo creo que no y no es culpa tuya no es responsabilidad tuya es responsabilidad de nuevo de todo este sistema que nomás nos mete miedo pero no nos da soluciones perdón no continúe con lo que estaba diciendo decía que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo trastorno por déficit de atención con hiperactividad que básicamente consiste en que la persona tiene una dificultad para desarrollar sus habilidades de atención y de autocontrol dificultad déficit es la palabra clave en ningún momento dice que no pueden que no pueden desarrollar atención la pueden desarrollar les cuesta más trabajo si se tiene que adaptar la educación y las cosas a eso si pero no para ah pues es que le cuesta trabajo pues no hay que exigirle nada no porque entonces se debilitan más muy probablemente Rosa en tu caso como en muchos otros el problema de esto no es el trastorno del TDAH como tal que por ahí pues ya se ha identificado que a lo mejor tiene que ver este con una un déficit en las neuronas espejo no sé pero no tiene que ver con eso sino con el mal manejo que se realizó en el cual como tiene TDAH le pedimos menos cuando es todo lo contrario tenemos que pedirles más pero ayudándolos porque si le pides menos si de por sí ya tiene dificultad para desarrollar estas habilidades y todavía les pedimos menos olvídate es como una persona imagínate una persona que tiene tendencia engordar porque no le gusta el ejercicio bueno no no porque no le gusta el ejercicio perdón por genética y todavía esa persona no hace ejercicio come mal justificándose en que tiene una genética que tiende a guardar peso que va a pasar olvídate lo mismo pasa aquí entonces que hacer ve haz un contrato y decirle mi hijo tienes 18 años tienes TDAH que lástima voy a tratar de adaptar las cosas para exigirte lo que te tengo que exigir o sea que no tiene nada que ver o sea el TDAH con un adulto ya la mayoría de las personas con TDAH de verdad se supera en la adolescencia en la mayoría y los que no simplemente son personas distraídas son personas inquietas hasta ahí no significa que no puedan tener una exigencia como les digo muchas veces los problemas surgen porque no porque exigimos de menos o exigimos de manera equivocada también pero bueno no me enrollo más pero creo que queda claro y creo que con este comentario refuerzan aún más lo que les platico o sea esta información tan mal tan mal explicada nos está destruyendo y por eso les pido por favor déjenle me gusta suscríbanse si es la primera vez que ven este canal no se les vaya a pasar por favor compartan este video porque pues si no pues no vamos a llegar a ningún lado y va a seguir reinando esta información que nos hace tanto mal y que con no es que yo me lo invente ustedes me lo están platicando me lo están describiendo vámonos rápido con Anabel HG que dice hola Fernando fíjate que justamente me he dado cuenta que las creencias con las que crecí muchas son erróneas Anabel saludos un fuerte abrazo gracias por tu comentario me encantó y eso te voy a decir que es lo que pasa a eso se le llama madurar el ser humano evoluciona constantemente aquí en la cabeza por lo menos y claro muchas de las cosas que a ti te van a decir cuando eres niño cuando eres joven o que tú mismo construyes tienes que cuestionarlas y tienes que seguir avanzando lo que yo estoy diciendo ahorita incluso me ha pasado a mí como psicólogo hay cosas que no sé por ahí veo videos de hace 10 años 5 años y hay cosas que han cambiado que han evolucionado que digo ah caray esto ya no aplica o esto no fue lo mejor y lo mismo va a pasar en otros 10 5 años tenemos que estar cuestionándonos la persona que se cree que sabe todo y que está y ya no tiene nada que aprender pues usualmente es la persona que más lo necesita y menos lo hace muchas gracias a Débora Cruz gracias por tu aportación un fuerte abrazo hasta Manhattan New York también un abrazo muy fuerte a Hidai Arias un fuerte abrazo y vamos a ver Paola que es lo que nos dice yo trabajo y estudio en casa tengo una niña de 6 años la verdad últimamente no he podido dedicarle tiempo a ella a mi hija a pesar de que está en casa conmigo es muy complejo porque ella pide pide aquí ya no ya se quedó ahí que hacer brevemente te voy a decir primero de nuevo estabilidad emocional entiende algo Paola en esta vida no siempre vas a estar dándole atención a tu hijo y no se puede y él tiene que entender eso y le va a costar si le va a costar trabajo al principio por supuesto lo va a rechazar al principio claro que si pero no puedes enseñar a tus hijos ni tú ni nadie de los que me esté escuchando a que mamá y papá siempre tiene que estar pegado a ti se va a enojar va a haber por ahí cambios emocionales si los va a haber no permitas que eso te desequilibre y que te haga cometer más errores eso es lo primero entiende con sabiduría lo que te está pasando y que este es un momento importante en el desarrollo de tu hija porque así como has tenido la posibilidad seguramente de estar a su lado siempre esto también de estar un poquito distanciada por lo que sea si gustes también es una lección igual o hasta más valiosa que la que le puedes dar estando siempre cerca de ella primero estabilidad segundo hay otras formas hay otras formas de poder convivir con ella sin estar necesariamente detrás de ella seis años no sé qué es lo que le guste hacer a mí lo que se me ocurre muchas veces es invitarles a que sabes que hija cuando a lo mejor no puedo estar contigo llego hasta en la noche no sé qué pero en el día quiero que me escribas un cuento quiero que me escriba o que me dibujes algo y en la noche llegamos y hacemos un cuento o haz algo en plastilina o inventa juegos haz un juego de mesa y en la noche o el fin de semana lo jugamos no sé hagas unas esculturas como te digo de plastilina y en la noche cuando tengamos oportunidad jugamos a ver si adivino lo que es en fin aprovecha las dificultades y darles la vuelta no te me limites crece eso por una parte aún así como te digo tenemos que llegar y explicar las cosas no te va a entender o no si te entiende pero no lo va a aceptar de inmediato pero si tienes que decirle mira hija en esta vida no siempre podemos estar juntos tú a lo mejor en algún momento te vas a casar o vas a estudiar otro lugar y yo tengo que aceptarlo y ahorita es momentáneo y este vamos a trabajar juntas para superar este problema y también para que tú aprendas a valorar a mami porque a veces si todo el tiempo está con mamá contigo pues a veces no la valoras y le puedes dar por ahí un ejemplo no no pues la otra vez acuérdate como yo te quería pedir que hiciéramos algo y tú me respondiste mal etcétera entonces eso aprovecha tanto buscando alternativas de convivencia pero sobre todo aprovecha este momento momento difícil para construir sabiduría en tu hija que aunque está chiquitita esas cosas se quedan si ella ve que tú estás angustiada que que pierdes tu estabilidad por esta situación el mensaje que le vas a mandar es mamá siempre tiene que estar atendiéndome y si no está haciendo mal y la puedo angustiar aguas con eso vale saludos con Lucía Armas fuimos maltratados por nuestros padres y ahora por nuestros hijos maravilloso comentario Lucía me encantó porque recuerdan como yo les decía al principio que pasamos de un polo a otro y eso también lo he visto y es usualmente las los padres que han sido más maltratados que son más maltratados ahorita usualmente fueron maltratados o por sus padres o por sus parejas que es lo que está pasando entonces que cuál es el problema no el problema es que al final de cuentas a estas personas a muchas de las personas que fueron verdaderamente maltratados por sus hijos y luego digo por sus padres y luego por sus hijos nunca se les ayudó a sanar en el sentido de no permitir el abuso si se habla y se les sana para que no permitan el abuso o que estuvo mal lo que hicieron sus padres pero nunca se les señala que lo verdaderamente importante es el no permitir el abuso de nadie y eso es lo que pasa me encantó tu comentario porque al final de cuentas lo que estamos viviendo hoy en día son y bueno es exactamente lo mismo que antes nada más que antes los hijos que habían sido maltratados por sus padres se volvían padres maltratadores ok ahora es diferente los hijos que fueron hijos maltratados se vuelven padres maltratados pero la dinámica del maltrato de la falta de respeto de la falta de sabiduría sigue intacta y eso es lo que tenemos que romper aquí va angui molina dice hola pero los míos son dos grandes de 22 y 24 años y creen que tenemos obligación con ellas para todo y encima estoy enferma saludos angui a ver y que tiene que crean eso a ver imagínate que yo voy y me subo a mi azotea y me aviento porque yo creo que puedo volar ¿qué va a pasar? lo mismo aquí ellas tienen derecho a creer lo que se les pegue la gana ahora el problema ¿cuál es? imagínate que yo me subo a mi azotea porque yo me creo que puedo volar y por ahí mi mamá que es tan buena tan buena gente dice ay pobrecito de mi hijo cree que puede volar y si lo dejo se va a caer imagínate que yo me aviento a lo mejor no de la azotea me aviento de una mesa y ella me detiene ¿no? me detiene y me hace creer que yo puedo volar después a lo mejor empiezo con una silla luego con una mesa luego me aviento de las escaleras y siempre está mi mami ahí ay pobrecito para que no crea que se pueda caer es que él cree que puede volar pobrecito cuando al final termino aventándome de la azotea y pues nada aquí tus hijas tienen una creencia absurda tonta así de simple el problema es que tú le estás siguiendo el juego ¿qué hacemos? con todo amor con toda tranquilidad no se necesita ser agresivo y decirles mira hija si tú crees eso es tu problema no es así simple y sencillamente no es así al contrario mi obligación en su momento pues fue educarlos bla 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 ahorita toda ahorita mi obligación moral porque ya no es obligación legal mi obligación legal es ser una guía para ti y darte todo no es una guía o cuando has escuchado tú a un gurú a un maestro a un monje a un psicólogo que tú vayas buscando guía y que te diga no te preocupes yo te pago esto yo te doy aquello no el guía no hace eso yo soy tu guía y pues nada no me diste más más ejemplos Angie Angie perdón de qué está pasando pero a grandes rasgos creo que esto aclara tu duda número uno tus hijas pueden creer lo que sea pero tú no les vas a seguir el juego y número dos tu trabajo es como guía y el darles todo es todo lo opuesto a ser una guía para ellas ya después pues espero escuchar más preguntas tuyas para seguirte orientando también tenemos a Graciela Araya Gómez que dice hola saludos y bendiciones tengo una duda tengo un hijo de cuatro años la maestra siempre me dice él se sale del aula sin permiso abraza y besa a los compañeros no hace la fila él es muy imperactivo él es muy lo tengo con economía de fichas pero desde que inició el curso lectivo él no logro que cambie eso mi duda es tengo que tengo que siempre que intervenir o es algo que le corresponde a la niña ok 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 a la niña o al niño bueno me mencionas que tienes un hijo y al final me mencionas a la niña ok que vamos a hacer aquí mira tu hijo está teniendo definitivamente problemas conductuales me parece bien que estés utilizando la economía de ficha pero a ver no es suficiente tenemos que ver que está pasando tenemos que ver también realmente que hay detrás detrás de este comportamiento como les decía el TDAH es una realidad sí que existe ese problema ese problema de control de impulsos pero en este caso una de las opciones es que si ese es el caso se te tiene que no solo diagnosticar sino que atender se le tienen que dar ejercicios si es necesario el medicamento se le da pero acompañado de una reestructuración conductual esa es una opción la otra opción es realmente identificar qué está pasando hay muchas razones muchas razones por las que un niño puede comportarse así por ejemplo si es una niña un niño digo al final ya no supe si era niño o niña este hay algunos que tienen un temperamento tan retador que no está mal como ya saben algunos que me han escuchado son temperamentos que pueden terminar siendo grandes líderes pero si a ese tipo de temperamentos tú los estás tratando de dominar de una manera inadecuada impositiva activa la disciplina perdón la rebeldía y olvídate otra cosa me hablas de economía de fichas esto no es de economía de fichas bueno a menos de que sea la inversa no lo sé no sé qué tipo de economías pero la economía de fichas tradicional se usa pues para beneficiar o para motivar ciertas situaciones pero aquí también necesitamos consecuencias negativas no sé si en tu economía de fichas la estés aplicando necesitas apoyo necesitas una orientación para poder hacer un plan el caso de tu hija o hijo este pues a ver si te está saliendo de las manos no pasa nada hay que estructurarlo ver analizar a detalle y pues establecer una solución no nomás decir ay bueno pues intenté esto y no funciona voy a intentar otra cosa o voy a caer en la confusión no tu hija o hijo necesita un plan muy claro de cómo reaccionar de hecho eso yo lo puse en el empoderamiento planifica ese fue el tercer punto de cómo empoderarnos planifica tus respuestas y este es un ejemplo de dónde de un ejemplo de lo necesario que es tenemos también a María Eugenia Valdivas que dice buenas tardes una de mis hijas es muy miedosa le da miedo hablar a la gente ya tiene 18 años cabe mencionar que yo les hago cariños a las dos pero les he dicho para mí siempre van a ser mis niñas ok está bien está bien que les digas eso siempre y cuando sepas que no son niñas ok nada más eso lo dejo claro si les dices eso y es un cariñito ok está bonito pero tus hijas no son niñas aguas porque a ver imagínate el mensaje que estás mandando y claro si yo también fuera a ser niño para siempre pues también me darían mucho miedo las cosas ellas deben ser mujeres y mujeres fuertes y si quieres mujeres fuertes determinadas si con determinación perdón tienes que creer que lo pueden ser eso es nada más en general no veo algo malo María Eugenia solamente esa pequeña observación el hecho de que tu hija le dé miedo hablar con la gente pues bueno eso es algo que ya por su edad ella tiene que resolver si te pide ayuda pues bueno se la das ya sea como guía que les digo que tienen que ser de sus hijos y si no pues pueden investigar buscar ayuda profesional no veo algo necesariamente malo entendamos que todos en esta vida tenemos cosas que se nos facilitan que se nos dificultan hay gente que hablar con las las personas les resulta lo más fácil del mundo y otros no y es normal y es parte de pero hay que evitar que eso se vuelva un problema y capacitarnos si es necesario yo lo único que te diría es es eso si tu hija necesita ayuda pues que te la que te la pidas si no pues ya la vida le dará sus consecuencias por no desarrollar esa habilidad y pues nada confía en ellas trátalas como como grandes como unas como las mujeres fuertes que me imagino que quieren que quieres que sean porque recuerda lo que digo una persona débil un niño en un cuerpo de adulto una persona débil inmadura no puede ser feliz ¿va? saludos a Carmen Hernández como siempre un gustazo saludarte te mando un fuerte abrazo y dice mi nieto Daniel que ahora está con su madre mi hija ella le deja relacionarse conmigo no le habla mal pero no quiere que hablemos o venga a casa sufro pero me pero tú me das fuerza gracias Carmen un fuerte abrazo déjame leerte de nuevo a ver si entiendo un poco más el mensaje mi nieto Daniel que ahora está con su madre mi hija aunque ya ya ella no le deja relacionarse conmigo no le habla mal pero no quiere que hablemos o venga a casa sufro no te preocupes Carmen ya conozco un poco más de tu caso por supuesto y te voy a decir algo en esta vida todo cae por su propio peso y a veces es necesario este tipo de cosas para que las personas se den cuenta de lo que de lo que se tiene entonces lo que yo digo no sé exactamente qué tan de qué manera tan estricta o cómo está evitando que Daniel se ponga en contacto contigo pero bueno te voy a asegurar que en cualquier momento él lo va a hacer y conociéndolo que también es de ese tipo de temperamentos que hacen todo lo opuesto creo que va a jugar a tu favor siempre y cuando mantengas la estabilidad mantengas la fuerza y el prohibirle esto pues solamente va a hacer que tenga más ganas y que probablemente cuando por fin puedan reencontrarse tenga más peso lo que tú le puedas compartir ¿va? Débora Cruz dice pero ¿TDH es autismo? no nada que ver a ver es lo que les digo no pasa nada Débora hay mucha falta de información mucha confusión se hablan de temas de trastornos que ni siquiera se explican bien brevemente TDH ya les digo es un trastorno que genera dificultad para desarrollar atención y autocontrol imagínate que estás en una clase que te cuesta mucho trabajo atenderle te aburre mucho o que tienes muchas ganas de hacer algo y a lo mejor de no comerte este pastelillo y al final te lo terminas comiendo bueno eso es atención y eso es control de impulsos a estos niños les cuesta mucho trabajo desarrollarlas hasta ahí no me le busques tres pies al gato no me le muevas más eso es y punto no es de que sean groseros no es de que hagan o no hagan la tarea no simplemente tienen problemas en esas dos habilidades concretamente el autismo también es un trastorno del neurodesarrollo es decir un trastorno en cómo se desarrolla neurológicamente y neuropsiquiátric psicológicamente perdón los niños pero en el autismo tiene que ver sobre todo con aspectos de socializar y de comunicación dos cosas diferentes autismo tiene que ver con socializar y comunicación tdh con impulsos y atención va no nos no sigo más o sea son temas interesantes maría a cardenas doctor si recomienda que se medique para el tdh la depresión y ansiedad aparte de la terapia sí claro mira son el medicamento es una herramienta útil por supuesto y nos puede apoyar bastante nos puede apoyar bastante siempre y cuando si se esté trabajando para reforzar en el caso del tdh pues que se refuercen la capacidad de él solito o ella solita pues esforzarse por mantener la atención y por el autocontrol en la depresión que la persona se esfuerce por acomodar emocionalmente aquello que está desordenado si el medicamento nos puede ayudar para eso pues con todo gusto que se utilice pero si nada más lo quieres como si fuera un analgésico para quitar el dolor pero por dentro el problema sigue intacto pues ahí si no lo recomiendo va Juan Acatlán Karen Donésima dice toda la razón solo nos meten miedo preocupación pero no nos dicen la solución o nos la quieren vender por una módica cantidad claro que si bueno yo no digo yo no digo que esté mal pues hacer negocio digo al final de cuentas esta es mi profesión así como algunos trabajan para hacer este carpintero estudian y trabajan por supuesto para ser carpinteros abogados este arquitectos y pues venden su trabajo pues yo también hago lo mío no vivo de eso y claro que es un negocio pero creo que puede ser y debe ser un negocio leal yo doy la información toda la información que yo pueda la doy y claro que hay casos que pues no es que no esté la información sino que necesitan ayuda para estabilizar para este entender las cosas para saber que de toda la información y para eso estamos ¿no? yo no estoy en contra de eso y pues no no es algo que debamos estar en contra pero si está mal lo que no me gusta es generar una necesidad en la persona que se llene de miedo de confusión de duda y lo peor te voy a decir algo carendonésima lo peor es que todavía tú dijeras bueno les meten esa duda pero van con ellos y realmente sanan y a veces no a veces es más duda ¿por qué? porque quieren que sigan yendo ya saben bueno ya saben que a mí no me gusta a mí me gusta buscar soluciones y eso repercute en que mis pacientes tengan un tiempo muy limitado conmigo pues sí pero pues ni modo para eso estoy aquí para eso doy mi trabajo con ustedes para eso también YouTube me paga los anuncios que a ustedes les aparecen pues eso me remunera a mí y eso me permite pues dedicar este tiempo a ustedes y darlo relativamente gratis porque como ya saben y ya les he explicado en esta vida nada es gratis pero hay que ser justos y hay que dar cosas que si por lo menos no van a ayudar mucho por lo menos que no perjudiquen tanto ¿no? también tenemos Angélica Adsinia Simuac saludos dice muchas gracias por el video cada vez que escucho más los videos más me ayuda y me enriquece gracias a ti Angélica que gusto que estés por acá tenemos también a Daniela un fuerte abrazo Anabel mi hijo dice que si quiere tomar terapia pues haga lo que haga no le satisface le pregunto que espera de la terapia y no me sabe responder es conveniente que tome terapia mira pues si quieres está bien yo te voy a decir que pasa realmente imagínate que tu hijo va a terapia pues a menos de que sea algo emocional muy interno lo que está causando el problema pues no va a haber mucho cambio muchas veces los hijos actúan mal no porque no sepan lo que es correcto sino porque lo hacen y no pasa nada o el resultado o la reacción que ven de sus padres este no los motiva ni hacia esforzarse más ni hacia evitar cosas negativas entonces a mí la verdad este el trabajar con ustedes como padres es una de las cosas más efectivas que he encontrado porque porque yo los vuelvo a ustedes mis coterapeutas yo como terapeuta con un niño con un joven a veces hasta con un adulto yo no puedo modificar la vida de ellos yo no puedo más que pues tratar de ayudarlos a que comprendan a que vean las cosas diferente a que se expresen pero estoy muy limitado aquí cuando en cambio cuando trabajo con mamá con papá todo lo que yo tengo aquí se los enseño les enseño cómo aplicarlos y el mismo efecto y mucho más grande que tendría el que yo viera un niño por una hora a la semana lo va a tener 24 horas al día durante toda la semana y aparte como mamá o como papá sí que pueden modificar muchas cosas entonces si quiere ir tu hijo pues está bien algo ha de aprender yo bueno algo ha de aprender y si él quiere y tú quieres pues adelante pero lo que sí es que tiene que cambiar el entorno del niño porque como les digo son muy inteligentes y a veces se portan mal actúan mal porque lo permitimos porque no sabemos corregirlo porque nuestro intento de corregirlo motivamos rebeldías este en fin miles de cosas que cuando ustedes vienen conmigo y los hago mis coterapeutas pues aprenden eso y mucho más ¿no? y bueno vamos a terminar tenemos por aquí tres vámonos rápido porque ya nos pasamos pero ya saben que me encanta responder sus dudas sus preguntas espero que ustedes también y si les gusta si todavía si es aquí dale ese me gusta para yo saber porque bueno a lo mejor alguien me puede decir no Fer a mí no me gusta que estén tan largos pues bueno no le des ponle el no me gusta también los veo y yo eso lo interpreto ¿no? pero si si les gusta pues háganmelo saber por favor tenemos a Dayana Parra que me dice ¿cómo hacer para no preocuparse cuándo sabes que tu hija de 14 años va a terminar mal si sigue con situaciones de riesgo saludos Dayana primero no se puede no preocuparse esto no es una cuestión de agarrarnos las emociones y quitárnoslas es una cuestión de entender esa preocupación y ponerla en su lugar ahora ¿cómo se logra eso? pues entendiendo que esta vida es un proceso y eso de terminar mal mira es algo muy difícil de de que sea así ¿no? porque terminar significa la muerte y en la mayoría de los casos pues afortunadamente no termina así muchas veces ¿qué es lo que pasa con chicas como la tuya? hay tanta esta desesperación que me estás transmitiendo Anabel tu hija la siente y le irrita como a cualquiera nos irritaría que alguien nos diga vas a terminar mal a nadie nos gusta que nos diga eso entonces como está irritada pues hace más tonterías y eso sí que puede llevarla por una por una situación muy negativa ¿no? hasta que ella con los golpes de la vida aprenda ¿no? que eso significa que va a terminar mal no va a atravesar cosas malas por supuesto muy probablemente pero eso no significa que termine mal lo que realmente te voy a recomendar Dayana es no dejar de preocuparte pero entender que vas a ayudar mucho más teniendo confianza en ella en el sentido de que sí si ella necesita reprobar que la expulsen o cualquier cosa negativa vamos a hacer lo posible para evitarlo pero si ella lo necesita lo va a vivir y díselo incluso te voy a dar estas palabras trata de aplicarlas a ver qué tal funciona y decirle mira hija yo creo en ti obviamente hay muchas cosas que sabes que no me gustan y que sabes que no están bien pero si tú necesitas atravesarlas yo no es que te esté dando permiso pero yo sé que no puedo hacer nada simplemente si son cosas que yo tengo que poner consecuencias las voy a poner no porque quiera dominarte sino porque es mi trabajo si hay cosas en las que están fuera de mi de mis posibilidades poner consecuencias pues nada solo quiero que sepas eso que cada consecuencia que tú vivas sea que te la ponga la vida o que te la ponga yo voy a permitir que la vivas con tranquilidad mía porque sé y como te digo que confío en ti que tienes la capacidad de tomar ese error y crecer y ser mejor persona levantarte ahora sí que qué tanto quieres ser apedreada por la vida va a depender de ti no de mí ¿qué estoy haciendo aquí? no me estoy pretendiendo que no me preocupa claro que me preocupa pero estoy entendiendo que todo esto es parte de la vida ¿acaso tú crees Dayana que las personas exitosas tanto en lo económico lo profesional lo espiritual tú crees que esas personas de la nada o sea todo el camino ha sido perfecto no todos tropezamos todos nos pasan cosas malas a mí también me han pasado muchas cosas malas y yo he aprendido más de mis errores y de los golpes que me han dado la vida que de las caricias y las cosas bonitas tu hija no es la excepción esa sabiduría es la que te va a ayudar a actuar de forma correcta a señalar a ser una guía a poner consecuencias en lo que puedas y en lo que no entender que es parte de su aprendizaje cuando tengas esa actitud muy probablemente y si la dices de corazón si la dices de dientes para afuera pues a ver no te aseguro mucho pero si la dices de corazón y realmente lo entiendes en el corazón tu hija lo va a percibir y otra cosa va a ser Jessica Cruz hola tengo un hijo de 16 años que le ha costado muchísimo mantener buen desempeño en la escuela ¿cómo lograr que mejore su responsabilidad y desempeño en la escuela? saludos Jessica tengo por ahí un curso sobre calificaciones revísalo creo busca un curso Fernando Pineda cómo mejorar la calificación de mis hijos no tengo muchos datos para poder orientar porque no sé a qué se deba la dificultad de tu hijo sin embargo me estás diciendo le ha costado muchísimo mantener un buen desempeño supongo asumo que su desempeño no está mal pero que le ha costado trabajo mantenerlo eso es lo que asumo por como me escribiste en ese caso que tu hijo sí que se está esforzando aguas porque si tu hijo en verdad se está esforzando y su desempeño a lo mejor no es mucho pero se está esforzando y tú en lugar de reconocer ese esfuerzo te quejas porque no es suficiente aguas aguas porque recordemos algo la escuela y eso lo vas a aprender en el curso en ese curso que te menciono la importancia de la escuela no es tener una calificación alta eso es absurdo no tiene nada que ver con la vida el objetivo es aprender a esforzarnos y si tu hijo se está esforzando y a lo mejor los resultados no son los mejores eso es una para empezar eso es una razón para reforzar y felicitar o reconocer más que nada ese esfuerzo primero porque aguas como les digo a veces hay muchas razones detrás de un problema y a veces el mal desempeño se da porque tenemos exigencias excesivas o inadecuadas que minan las capacidades de los hijos y los tienen en un estado inadecuado no lo sé no sé si sea su caso como te digo esto lo estoy deduciendo por las palabras que utilizaste eso para empezar enséñale a esforzarse enséñale que lo importante es mejorar subir crecer mantener luchar esa es la importancia y segundo pues bueno también tenemos que ver cuáles son esos beneficios que tiene el esforzarse es como si si atienden tu trabajo te piden que te esfuerces más pero no te dicen cuál es el beneficio el beneficio puede ser desde un aumento de sueldo o que te digan oye si te esfuerzas yo te voy a considerar para cuando se abran posiciones más arriba o quedar bien con el jefe o sea los seres humanos hacemos las cosas por algo por algo que sea significativo para nosotros y si no hay algo para que tu hijo se esfuerce más en fin son muchas cosas pero creo que eso te puede ayudar y por último Mar Nieves dice mi adolescente que nada más pide y pide pide que le compre ya no sé qué decirle antes se lo he comprado todo aunque a veces ni me lo pedía yo y yo la tenía como una reinita saludos María Nieves pues primero felicidades por hacer este cambio sin duda es de las cosas más dañinas que podemos hacerle a un ser humano enseñarle a que pedir es suficiente para recibir pues no como ya digo el esfuerzo es la base de esta vida qué hacer primero no esperes que tu hija cuando tu adolescente deje de pedir ah supongo que es hija porque dijiste reinita no no esperes que deje de pedir nada más porque si no tú le enseñaste esto ahora lo enfrentas así como yo les digo que hay consecuencias para los hijos no es por mi gusto es porque así funciona el mundo y las consecuencias también son para nosotros entonces no esperes que de la noche a la mañana ella olvide algo que tú le has enseñado y que le conviene tanto sobre todo entonces eso es lo primero no tengas esperanzas o no te hagas ilusiones falsas porque no va por ahí va a tardar y le va a costar trabajo tanto a ella como a ti romper este patrón pero no pasa nada es parte del trabajo vale segundo pues haz lo que se tiene que hacer y señalarle esto lo siguiente anótalo es muy importante decirle mira hija durante todo este tiempo pues mira a veces uno se confunde uno cree que hace las cosas bien pero aprendes y te das cuenta de las cosas que haces mal y una de las cosas que hice mal fue engañarte hacerte creer que basta con pedir para obtener las cosas sin embargo hija me di cuenta que el mundo no es así yo si voy a la tienda y pido algo no me lo dan y ese fue mi error perdóname no fue mi intención hacerte daño te lo hice pues nada solamente me queda ya no seguir haciéndolo entonces de aquí en adelante cuando tú me pidas algo primero me tienes que decir cómo te lo vas a ganar o me tienes que preguntar cómo te lo puedes ganar porque de aquí en adelante para sanar ese error ese daño que yo te hice te voy a enseñar que en esta vida las cosas se ganan con esfuerzo nada más esfuerzo así así de fácil Mari Mari Nieves cambia esa perspectiva no nada más es decirle no y ya porque a lo mejor dices sabes que como antes le daba ahora tengo que no darle no es enseñarle lo correcto no solamente es eliminar la enseñanza errónea sino introducirle la enseñanza adecuada y pues nada si quieres pedir pues excelente hija pide 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 pero esfuérzate 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 yo te voy a dar en la medida que tú te esfuerces y esa es una lección que si es muy bonita que si es muy fortalecedora y que tu hija te lo va a agradecer pues bueno aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias por acompañarme en un podcast más nos vemos este viernes con un tema bastante interesante que les va a encantar sobre cómo llegar precisamente hasta el corazón de los hijos o no esperen creo que ese es el lunes ya me estoy confundiendo creo que este viernes vamos a hacer lo de este chico este influencer que por ahí la está pasando muy mal pero que es una gran lección para todos todos nosotros jóvenes padres hijos creo que eso es lo que vamos a ver este jueves este viernes perdón en la mañanita así que por favor acompáñenme y seguiremos seguiremos avanzando en este tema tan importante que es pues mejorar mejorar nuestras familias y mejorarnos como seres humanos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima y nos vemos ¡Gracias!